Luego de que llegó un cargamento de vacuna Pfizer a México para que se comercialice en el sector privado, la ciudadanía será quien decida vacunarse en el sector público o adquirir el biológico en las principales cadenas de farmacias. En Michoacán, los ciudadanos señalan que los esquemas de vacunación anti-COVID deben reforzarse. Yo estoy a favor de comprar la vacuna siempre y cuando tenga lo que son medidas ya establecidas, a que tenga lo que es verificación en todo lo que es en el ámbito de la salud. Seguir acudiendo al centro de salud, no más el cubrebocas. La vacuna Pfizer puede adquirirse entre los 750 y 900 pesos en diferentes cadenas farmacéuticas. Pues yo preferiría seguir yendo al centro de salud porque se me hace un poco elevadillo el precio. Eso es lo que haríamos. Si hay tres tipos de vacuna y una es regalada y otra es comprada, pues es evidente que solo el que tiene recursos puede comprarla. Aunque en los centros de salud está vigente la campaña de vacunación anti-COVID y contra la influenza, la población ha bajado las medidas preventivas. Además de que la gente no se vacuna por una situación de ideología sobre las vacunas rusas, la mayoría prefiere la marca Pfizer. El COVID es una realidad como enfermedad de gran desarrollo en el ambiente urbano y rural en México. Igual que la influenza, que por cierto está como media olvidadita, pese a los planes de vacunación que hay. Todos como que ya no nos cuidamos, es realmente tal cual. Sí queda alguna que otra cuidado, pero no exactamente como es debido. Puedes mantener distancias, no socializar tanto, no salir tanto. La aplicación de vacunas debe ser supervisada por profesionales de la salud y recomiendan que los grupos de riesgo, personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, pacientes, crónico degenerativos y personal de salud tengan un esquema completo de vacunación anti-COVID. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.